El primero en entrar es un ingeniero con un producto que parece salido de la ciencia ficción. Muy buenas tardes a todos, gracias por la oportunidad. Mi nombre es Luis Armando Bravo, soy ingeniero en biónica egresado del Instituto Politécnico Nacional. Y cuando tenía 18 años me tocó participar en una amputación de un chico como de 20 años que llegó con sus brazos electrocutados a un quirófano porque yo estudiaba medicina. Después de las valoraciones no pudimos hacer nada y terminamos amputándole sus dos brazos y una pierna. Esto sin duda sembró en mí una pasión infinita por el desarrollo tecnológico para ayudar a las personas que sufren la desgracia de perder sus miembros. En México tenemos básicamente dos opciones para atender estas amputaciones que son las prótesis mecánicas, que son prótesis de gancho con un cable o prótesis cosméticas, es decir, guantes que se ponen solamente para aparentar que la persona tiene la integridad corporal pero pues no aportan ninguna funcionalidad. Deben de saber que no tenemos competencia en Latinoamérica. Esta tecnología tradicionalmente se ha realizado solamente en Europa y en Estados Unidos a precios realmente prohibitivos para el mercado que acabo de mencionar. Por decir un ejemplo, una prótesis de mano de marca alemana está más o menos en los 600 mil, 700 mil pesos. La de nosotros está en 70 mil pesos. No manches. Un brazo completo de marca alemana está en 2 millones de pesos. El de nosotros está en 180 mil pesos. Si bien es cierto que es mucho más bajo el precio de nosotros, todavía vamos a innovar con un modelo comercial que nos va a permitir darles la oportunidad de que adquieran sus productos, sus prótesis y que las puedan pagar con un enganche y mensualidades a dos o a tres años. ¿Y qué es lo que pides? Estoy pidiendo un millón de dólares. 18 millones de pesos a cambio del 15% de la empresa. Para que tengan una muestra, nos acompaña el señor Doroteo. Comenzó siendo mi paciente, después se convirtió en mi colaborador en la empresa y ahora tengo el gusto de apreciarme de ser su amigo y vamos trabajando ya cerca de nueve años juntos. Nos ha ayudado siempre a probar de primera fuente la tecnología que vamos innovando. El IMSS le puso una prótesis de goma en el brazo izquierdo. Como verán, no tiene ninguna función. Es una prótesis realmente que aparenta solamente que él tiene su brazo. Y por el otro lado, tiene un brazo biónico de nosotros. Una prótesis que está desarrollada o configurada para el nivel de amputación arriba de codo. Y bueno, lo que nos puede mostrar, si nos pueden mostrar los movimientos, toda la elaboración de los movimientos es a través de su mente. De manera no invasiva, nosotros colocamos unos electrodos, en este caso en el bíceps. Y respecto a los patrones de contracción que él está ejerciendo en tiempo real, de acuerdo a cada patrón de contracción, se mueve la prótesis en un sentido. Él puede dominar no solamente el movimiento, sino la velocidad y la fuerza de cada uno de ellos. ¿Con la mente? Con la mente. Don Doroteo, o sea, usted está pensando... Sí, o sea, si yo, por ejemplo, pienso y quiero, como todos queremos agarrar algo, usted dice, pues, abro mi mano, ¿no? Pues yo también abro mi mano, ¿sí? Si digo, pues yo cierro, pues voy a cerrar, ¿no? No manches. Sí. ¿Usted está pensando en agarrar algo y abrir su mano y la mano se abre? Pienso lo que quiero hacer, mando una contracción y ya responde la prótesis a la orden que yo le doy. ¿Cuánto tiempo le tomó aprender con los músculos? A manejar, a usar la prótesis. Desde un promedio de dos horas. Ah, en dos horas ya una persona... Puede hacer estos movimientos, aprenderse del funcionamiento. Obviamente la práctica es para hacerlo más rápido. ¿Qué funciones puede hacer con la mano? Por ejemplo, ¿podría agarrar un vaso de agua, tomar? Sí, si quieres la tomo. Permítame. Yo le digo. ¿Sí? Sí. Muy bien. Y para ponerlo, a ver, ¿aquí la puede poner? Sí. Pues sí, acabo de comer hace ratito, eso les digo todo. Sí. ¿Y eso es diseño tuyo? Sí. Pasa, su noche. Es un diseño que nos ha llevado 12 años de incesante trabajo. Tenemos ya siete patentes otorgadas en el extranjero. Y el mes pasado acabamos de recibir una certificación nacional, ya de carácter electrónico, para poder producir este producto. Eso es lo que nos ha mantenido en atadura, por decirlo así, para no comercializarlo. Ahorita la empresa está más o menos vendiendo, precisamente por no tener certificación, alrededor de tres millones, tres millones y medio de pesos anuales. Y ahorita, pues, una vez teniendo la certificación, esperamos para el primer año de arranque vender cerca de seis millones de dólares. ¿Seis millones de dólares? De dólares. Ya tenemos... ¿De venta? De venta. ¿Y de margen? Estamos con una rentabilidad superior al 70% en el negocio. ¿Pero cuánto vale, por ejemplo, la mano? La mano cuesta 70 mil pesos. ¿Y 70 mil pesos tienes el 70% de margen? Inclusive así tengo el 70% de margen. No manches. Y se puede todavía mejorar haciendo moldes, porque todas las piezas las hacemos una a una. Pero ya montando una línea de producción que es para un parte, para lo que quiero, la inversión, yo creo que se puede llegar a una rentabilidad de un 85% más o menos. El primer año, ¿cuántas manos o brazos o piezas, aunque suene un poco fuerte, y a qué promedio de precio vas a vender? Sí, vamos a vender 40 unidades de mano. 80 de antebrazo y 80 arriba de codo. O sea, 200. O sea, 200 unidades. ¿Y a más o menos a qué precio? Son 140 mil pesos más o menos de promedio. Eso es un millón y medio de dólares. Tú dijiste que 6, no entendimos. Sí, lo que pasa es que nuestro negocio está diversificado. El mercado atiende mucho más o la necesidad del mercado es mucho más grande para dedos. Y ya tenemos los dedos funcionales. Pero a ver, mi amigo, a ver, tu producto principal es este, ¿no? Es el que nos estás mostrando. Sí. Nuestra duda es, ahorita nos veniste a decir que el primer año, o sea, 2017, vas a vender 6 millones de dólares. Sí. ¿De dónde sale? Eso es lo que necesitamos entender un poco. Es lo que les comento, sale de la venta de dedos, manos, antebrazos y codos. No, los números no. Nos tienes con la boca abierta. Impresionados. De verdad, desafortunadamente no nos están saliendo los números. Ayúdanos a entender los números, por favor. Este es nuestro año 1. Ok. ¿Este año 1 siendo 2016? Sí. Todavía estamos vendiendo a nivel de prototipo. Ok. ¿Cuántas vas a vender? Este año vamos a vender 60 unidades de mano. ¿Esas a qué precio? A un promedio de 4 mil dólares. Ok. ¿Y luego? Sí. 121 de antebrazo a un precio de 8 mil dólares. Ok. ¿Y luego? Y 121 de codo a un precio de 12 mil dólares. ¿Este año vas a vender eso? Sí. Ahora, nosotros tenemos una condicionante. Sí. La certificación de Cofepris nos va a dar rienda suelta para poder vender esta cantidad. ¿Ya tienes la certificación de Cofepris? No. La de NICE ya, la eléctrica ya. Pero ahora necesitamos la certificación de Cofepris para poder vender esta cantidad. ¿Y ahora qué necesito para obtener la certificación de Cofepris? Necesito invertir en unas instalaciones. Porque Cofepris, más allá de certificar el producto, certifica el proceso con el que se hace el producto. ¿Cuánto tiempo tarda Cofepris todavía? Cerca de cuatro o cinco meses. Ok. Entonces, la realidad es que te quedan cuatro meses, más o menos, para vender 2 millones 700 mil dólares este año. Yo por eso el panorama que le estoy dando a los inversionistas es de que el retorno de la inversión sería para el primer año. O sea, ustedes invierten, hacemos la puesta en marcha de las instalaciones y al siguiente año se recuperaría el 100% de la inversión. Yo le veo todavía mucho peligro al proyecto. Ojalá y se resuelva lo que tenga que resolverse, pero yo estoy fuera. Muchas gracias. De hecho, esa es la razón por la que los inversionistas con los que hemos platicado de tres años para acá no han querido invertir por el riesgo que ven en el que no tenemos certificación. Bueno, yo creo que el riesgo es muy grande. Yo estoy fuera. Luis Armando, ¿nos regalas un segundo? Claro que sí. Sí. Gracias. ¿Listos? Salen. Mira, nos tienes encantados con el producto, no nos tienes encantados con las circunstancias de la empresa. ¿Usted qué opina, don Doroteo? ¿Qué hacemos? Hay que invertir para ayudar a los pobres. Nosotros tenemos una propuesta. La propuesta sería Arturo, Jorge y yo invertir los 18 millones de pesos. Y sería a cambio del 30% para que nos involucremos activamente, pero no lo hacemos para tener más utilidades. Lo hacemos para involucrarnos. Por lo que durante los primeros tres años no tendríamos las utilidades del 30%, sino del 15% que tú propusiste. Esto es lo más importante de todo. La ayuda de Jorge y de Rodrigo de meter la mano durísimo para ayudarte a sacar el permiso de COFEPRIS. Si es necesario algo de esos recursos, platicarlo para meterlos para esa autorización, pero la inversión va condicionada a ese permiso. Bueno, pues somos socios. ¡Venga! Muy bien. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! Ya se me puso nervioso. Yo creo que empezó finalmente lo que ellos pudieron ver, la virtud tecnológica que hemos desarrollado. Y obviamente, pues la proyección de ventas no es nada descabellado respecto a la demanda a nivel de México y Latinoamérica que esperamos tener y poder concretar con esta inversión esas ventas. Yo la idea de entrar los tres es justo eso, que pueda producir todas las que se necesiten en este país. Todas las que se necesiten. Sí. Todas las que se necesiten.